Hoy vamos a ser patria comunista El que se atienta en sus necesidades No la saben algunos Ni siquiera han vivido en el país Nosotros sí la sabemos Porque jamás nos hemos separado de ustedes Porque siempre hemos recorrido cada rincón de la patria Porque siempre he sabido lo que ustedes sienten Hemos estado a su lado Y hoy, ¿qué les decimos? Vamos, que ahora renace la paz Renace la esperanza Renace la alegría Renace la educación, la salud, la seguridad, el empleo Bien, nos vamos a poner de pie Esta revolución es la de la alegría Porque este 20 de agosto Vamos a agarrar en una sola vuelta Hasta la victoria siempre, compañeros Patria con Luisa Luisa González Presidenta Gracias por ver el video